hola mi gente de youtube bienvenido a mi canal el profesor informático esta vez te voy a informar sobre 7 mejores programas para windows 10 en realidad son 28 programas que aparecen en la fuente donde investigue pero yo quise reducirlo a 7 que a mi entender para mí son los mejores ahora si quieres informarte sobre lo demás vas a la descripción de abajo de este vídeo donde está el link de la fuente en el puesto número uno está adobe photoshop express que te permite optimizar tus fotografías con solo un par de movimientos en tus dedos se trata de una versión simplificada de photoshop especialmente pesada para sacar el máximo partido de ordenadores con pantalla táctil lo que sí te pedirá es que te crees una cuenta de adobe ivy o sea que vas a tener que registrarte en la página de ello parece a cambio tiene varias opciones básicas de adhesión e incluso una serie de filtros para diferentes contextos desde los parecidos a instagram hasta otros para recortar la piel perdón perdón para retocar la piel en los retratos o mejorar el color de los paisajes también puedes recortar y cambiar el tamaño de las imágenes en el número 2 está davinci resolve se trata de uno de los mejores editores de vídeos profesionales que te puedes encontrar en el sistema operativo windows windows y tiene una versión gratuita gratuita y también tiene una versión de pago con herramienta para proceso de edición efectos visuales animación gráficas estalonaje y postproducción de audio en una sola aplicación en el puesto número 3 en el puesto número 3 así que va perdón el puesto nuestro está código que es una de las aplicaciones más populares para convertir tu ordenador en un centro multimedia en el que ver con una interfaz limpia clara todo tipo de contenido su código es libre tiene versiones para windows como para gnu gntu linux más os o ios android raspberry pi sea prácticamente para comprar cualquier otro que necesites en el puesto número 4 está audacity se trata de una de las aplicaciones de software libre más conocida y utilizada en el mundo es un editor y grabador de audio multiprataforma es uno de los mejores alternativas gratuitas para el trabajo de edición grabación creación de efectos con versión de audio etcétera lo puedes usar para para windows linux y mac os y tiene un soporte para plugins con los que mejorarlo calidad de sonido de 16 24 y 32 bits permite importar editar y combinar diferentes tipos de audio incluye el formato incluyendo el poder exportar varios archivos a la vez en el puesto número 5 está skype si tienes una cuenta de macros para windows 10 ya tiene todo lo necesario para utilizar skype lleva años siendo una de las aplicaciones de videoconferencia de referencia incluyendo tu incluyendo incluye todo tipo de opciones para hacer tus cosas casuales o empresarial lo más cómoda posible trae un tránsito de un tránsito de tiempo real para cuando hables con alguien que no sepa tu idioma llama llamadas grupales también trae trae también la posibilidad de compartir tu pantalla e incluso con la de hacer borroso de fondo con su modo de retrato también integra se integra con ppap para recibir y hacer y recibir pagos y si quieres centralizar la experiencia con otro dispositivo también tiene aplicaciones ya sea para para más os gnt o linux en el puesto número 6 está vl es esta aplicación ya tomando que todos de nosotros la hemos instalado en nuestros equipos ya sea para escuchar música o para él para ver nuestra película favorita dice que puede repulsar prácticamente cualquier cualquier archivo multimedia sin necesidad de descargar plugin o code adicionales por otra por otro lado porque este código abierto y cualquier cualquiera puede mirar sus extrañas para asegurarse de que seguro y hace sólo lo que le promete en el puesto número 7 está escrita es un excelente programa de pintura digital diseñado especialmente para artistas que trabajan con ilustración historieta arte conceptual pintura y demás es una aplicación de soporte libre por lo tanto es compartir es completamente gratuita también es multiplataforma y versiones para windows linux y mac os tiene una interfaz de usuario intuitiva que no se interpone en tu trabajo con paneles que puedes mover y personalizar para adecuarlo a tu estilo de trabajo también cuenta con estabilizadores de pincel pareta de emergencia motores de pincel modo de evolutura y administrador de recursos así que mi gente si estás interesado en cada uno de este programa vuelvo te repito en el bajo de descripción del vídeo está el link de la fuente y con la opción de de por si quieres de poder descargar es cada una de estas de cada una de las 28 o de las 7 que te acabo de presentar también te invito que entes a blog a que vea más de mi contenido de cada una de mis contenidos ya sea en funciones tecnológicas o en computadora son muchos usados muchas cosas más así que mi gente no olvides de suscribirte a mi canal por poder ver pantalla no olvides de suscribirte a mi canal y también de activar la campanita en las notificaciones en la capital de notificaciones allá y en esa campanita como puede ver aquí en este vídeo que te estoy mostrando como cada uno de los pasos para poder suscribirte a mi canal así que que pasen un buen día y nos vemos